¡Suscríbete al canal! 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 Con Rinku parece ser, pero Rinku Es un día importante Y algo va a sugerir, es hora Que me atoro Vemos a Rinku entrenando Pasos de baile Por eso hemos de avanzar Y mostrar que cambiamos Vale, nueva canción Ya ves que tiene pintaza De que va a ser nueva canción de Javier Dando Shinobu, muy seria Pues, vale Hablando con Majo y con Ekyoko Vemos a Lirika Lili en el escenario Rey tocando el piano Y la Lirika Lili de fondo No al estatus quo A mantenerse igual Vale, diciembre, mes de diciembre Noche santa Sinobu está reventadísima Rey está reventadísima Majo está reventadísima en su casa Y ya está Vale, veremos que no va a tener Capítulo número 11 el domingo, pero Entre que iba a ser colaboración entre Piki Piki y Javier Dando Ahora está siendo una colaboración Grupal entre todas O al menos sale la Lirika Lili en influencia Ahí, no lo sé Veremos Veremos que no va a tener el capítulo número Número 11 Pero no creo que sea el final No tiene pinta que sea el final Pero a ver Sí, no lo sé Habrá que esperar Habrá que esperar que nos trae Así que nada más Yo aquí lo dejo Y nos vemos Vale Hasta la próxima Hasta la próxima waspostoso Gracias por ver el video.